Josué Alberto Brito Rosario se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl, luego de que en la tarde de ayer recibiera un disparo de una persona solo identificada como Alexander, alias El Mello. Presuntamente por riñas pasionales, el herido narra lo sucedido. Yo estaba en la traba trabajando, cuando bajé a llevar un pollo y una vaina para hacer un sancocho, dejé eso en mi casa, cuando voy subiendo por la 4, me estaba esperando en la 4 con 15, El Mello. Cuando yo le dije, cuando yo vi que jaló el revólver, yo le dije cuidado, y ahí me disparó. Pero, la esposa del herido espera la agresión que califica de infundada, no se quede impune. Antes de que yo supiera que él le había dado el tiro, yo estaba cubriendo una banca, y ella me tiró por mes y ahí me dice, y me dice que mira lo que me dijo aquel, que yo estaba en tu casa antes de ayer a las 11 con Randy, y yo le dije, yo le puse a ella, yo le puse a ella, pero, ¿cómo va a ser eso? Si yo el fin de semana no salí de mi casa, eso es verdad que ese muchacho está loco, que está alucinando. Y ella me puso así, yo nada más me reí porque eso no tiene lógica, porque él está alucinando con todo el mundo, porque ella ha mencionado a muchísima gente, dije que supuestamente muchísimos hombres que estaban con su mujer. Entonces, él está supuestamente, tiene problemas, entonces, tiene problemas, pero es un problema no sé cómo, porque una gente con problemas no puede tener una alma. Para NTN, Joan Cordero.